No, va a liberar, güey Son ellos, güey, son ellos Ahí está Baja, baja, pasó Pasó, pasó, pasó Abatido uno? No va el otro Acá Buena, buena, buena Epa, epa, epa ¿Qué pedo? Aquí hay gente ¿Dónde? 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 Oh, detrás de aquí está bien No mames, de todos lados, güey De ahí hay uno en la casa Es el equipo No mames Ayúdame Ayúdame, ayúdame No mames, ¿cómo me mato? Me maté yo, güey Que mamá Ay, pero que idiota Nunca te lances Luego, luego de aventar una chingadera, güey Puta madre ¿Cómo? ¿Cómo? Nunca te avientes Luego, luego cuando avientes algo, güey No te abra el paraca Usted no aprende, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? No Otra No, güey Cuanta gente en Warzone muere por eso, güey Cuanta gente en Warzone se muere por eso Me da asco Si salimos, vamos, ¿sabes? No es bueno El grito del morro Bueno Tengo que avanzar Ayúdame, me tocó acá Ayúdame ¿A dónde nos mandó? Si alcanzamos, ¿cómo? ¿A Álvar? Si no, nada, su madre es el puto Que sepa quién, quién, quién mata, güey Bien, y esto es dedicado a Bar Simpson con el mensaje Te voy a matar lenta y dolorosamente A ver ¡Ah, güey! Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Bien enganchado Nada, güey, es que ya me mate solo, no mames Que sepa quién manda, güey Ya te vi, AK-43-7-8-9-5 ¿Hola? ¿Hola? Ya los veis, yo Hola ¿Te agustes? ¿A la tribuna? Están en la casa grande ¡Ah, sí te valió a ver, hijos de su puta madre! Güey, escucho a uno acá arriba Actuí uno aquí arriba Probablemente ¿Está arriba? Si, güey Está un tiro, güey, está un tiro ¡A huevo! ¡Woo! ¡¡Woo! ¡Woo! La verganza La verganza La verganza La verganza La verganza, papá ¡Uy, la puta madre! Esto es por meterte con mi zona ¿Qué zona? Mi cabe-zona ¡Suscríbete! ¡Me dijo! ¡Wey! ¡Era un morrito! ¿Qué haces, Fran? ¡Me enganché, güey! ¡Me quiso agarrar de espaldas, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo, Fran! ¡Me dio chido de risa! ¡Nomás he empezado a escuchar el fierro, güey! ¡Pura madre! ¡No mames, güey! ¡No me atropeyes, güey! ¡Me ven, me ven, me ven! ¡Por atrás, por atrás! ¡No, creo que era el helicóptero, güey! ¡Agarra tu... ¡Uy, estás cansado! ¡Sí! ¡Agarra tu esta! ¡Ahí viene el gas! ¡Esta bandera es la que más me caga, güey! ¡Viene un camión, güey! ¡Es uno, al parecer! ¡Viene un carro! ¡Se bajó, se bajó, se bajó! ¡Vamos, güey! ¡Vamos por él! ¡Ve a traer, ve a traer, ve a traer! ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Se nos dio esta casa, güey! ¡Ya lo vi! ¡Se llegan por atrás, güey! ¡Muerto! ¡Malta el del camión, güey! ¡Me voltean a ver, me voltean a ver! ¡De atrás! ¡Es del camión, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, Fred? ¡Se narizan el chésimo! ¡Ay, cabrón! ¡Una siesta! ¿Qué están dando? ¡Uy, se podrá pintar la cámara de rojo! ¡Roso pasión! ¿Qué hacen esos locos? ¡Van a venir aquí! ¡Güey, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Güey! ¡Güey! ¡También, güey! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Güey, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Viene gente ahí! ¡Viene gente ahí, viene gente! Creo. Sí, tenemos gente aquí abajo. No se pudieron ir los pendejos. ¡Uno, no! ¡Uno está reviviendo, reviviendo uno! ¡No mames! ¡Baja, baja, baja! ¡Aquí pasó! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Abatí uno! ¡Me hicieron! ¡Dába el otro! ¡Acá! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aguántalo aquí primero! ¡Tenemos máscara así! ¿Verdad? ¡Tenemos que ir a las zonas! ¡Hay que avanzar! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahora! Voy a arreglar el camión. ¡Me ven de atrás! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Sí, sí, sí! ¡Puta madre, güey! ¡Qué pedido con esos vatos, güey! ¡Güey, no se pongan igual aquí tan rápido! ¡Está solo ese güey! ¿Está solo? ¡Sí! ¡Aaah! Yo conduciré, güey. ¡Mucho! ¡No! ¡No estás preocupándose! ¡Zona segura, reubicada! ¡No! ¡Yo no estás preocupándose! ¡Yo apunto sin él! ¡No mames, güey! ¡No entorno a la voz! ¡No! nos van a matar no no wey ganó ese pendejo tengo un rayo chill ahí viene el gas ahí va hay más un de arriba si mira mira ahí va el contrato fallido tenemos que mejorar van a cruzar eh uno casi va tirado el de la estación y ese está ahí lo más parado aguas con el heli aguas con el del avión la unidad dónde está la unidad ahí se bajó se bajó no wey wey fran qué pedo wey creí que estabas viendo ahí puta madre no más que ellos tienen donde cubrirse vamos a ir dale 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 vamos por acá eh ahí están ahí están en azul sí ya lo veo una batida no ok ah el camión wey se metió al agua me muero verdad oh wey me piendes me piendes de allá de allá de enfrente de enfrente de allá por aquí oh lo veo lo veo lo veo ah que la verga a atención u.a.p.a la tarde no sé todos estos puntazos eh ya vente yo volare súbete surpries y wey oh que no mames no mames ven aquí tu compa wey me casi me revienta Aquí se alcanza a ver Aquí ha costado Lo más seguro es que lo vayan a esperar Ah ya lo vi Crackeado Casi abatido Si tuvieras sniper Ya lo hubiera hecho caca WTF WTF Ya no los viven Se fueron por otro lado del cerro Yo creo que se debe comenzar por derecha De momento vamos aquí ¿Dónde? No, no, no Son ellos ¿Dónde están? ¿Tienes placa? Dos Al menos haya tienda Siempre me agarran de espaldas Joder, suscripta madre, Iva ¿Tienes mascaras? Sí, wey Se acabó el descanso Muévete Claro, wey, sí se puede, sí se puede No mames No mames No mames Nooo Tengo dinero para revivirte aquí, wey ¿Me mato? A ver, deja. Aguas, corrento. No, güey. Me quedó un uno. No tenía nada, güey. Puta madre, me dejó un tiro el otro, güey. Ya no, güey. Ah. Tras, me encantar solo, güey. ¿Podrías caer con ese, güey? A ver si lo matas. Me cae arriba, eh. Bufa, bufa, bufa. Bueno, está un tiro el más. ¡Pícale! No, 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 güey. ¿Cuántos tiros más? No, mierda, güey. Casi te lo da. No, 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 no.